¡Gracias! Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No ser que es de mi país de marquesina Se acirca a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Hay el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Para ti yo solo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va para la gata de estos colores Para las mayores, para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que nos pagan sus motores Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!